¿Qué pasa people? Y bienvenidos a WhitePow del episodio Marítimo 100% Me he elegido un personaje ahí con una escafandra tipo submarinista Me he elegido un personaje ahí con una escafandra tipo submarinista Y vamos a ver qué tal suena toda la partidita Tenemos aquí cocodrilos, tenemos peces globos Y vamos a ver qué tal sucede Oh, me dove espergólogo Y continuamos Venga, bajamos ahí los pies del globo Muy bien, ganamos el agua de barro Continuamos por aquí Buena, buena Este es el de Marbor Y por aquí continuamos Este, este, este Uy Venga, bajamos Uy Uy Venga, bajamos Uy Venga, bajamos Vamos a ver Estrella del Mar Estrella de Mar Estrella de Mar Estrella de Mar Estrella de Mar Uy Bueno, yo creo que he quedado el segundo Y le damos con X Y hemos quedado el segundo, le van hecho el segundo Es un río detrás de la que se pilla Y siguiente prueba Vamos a ver con la segunda prueba En esta es el de Warnler Tiene que ir rebotando, rebota solo Y los barquitos que hay El segundo está apoyando, ellos están quitando Que la lechuda se ha quitado Tiene que irnos a cuidar más O espérame, es este Oh, cuánto aguantó Oh boy ¡Ay! ¡Ay! Jajajaja No sé cómo aguantar y tercera prueba en Wipeout Wipeout Tiene un segundo golpeador Como el personaje Notar un Powerade Ahora esta Tiene unos seguidores golpeadores Y bueno ya estoy también aquí un poquito con el juego Me gustaría comentar Estoy preparando un video sobre las vacaciones Que he hecho Por debajo Buena Tiburón Venga 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 venga, venga, pasamos al siguiente vamos al pulpito nos montamos aquí tenemos que darle a la A Z A muy bien pasamos al siguiente este abajo abajo muy buena arriba muy buena y pasamos otro cañol para coger ese anillo cogemos la tirolina venga tirolina tirolina por allí y pasamos los muelles hay que tener cuidado que nos notemos con la pared ahora estamos genial de tiempo y creo que hay que dar primero si, hay que dar primero y le va a jugar una ventaja increíble y le voy a decir uf 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 colgazo me encanta y la prueba final la prueba de noche vamos a ver que tal se nos da esta es complicadilla ya estaba antes haciendo un training y es bastante, bastante dificililla esta partida nos da el power up de correr y vamos a ver si corremos un poquito mas rápido vamos a ver vamos a ver si corremos mas rápido ya lo digo vamos a ver y ya vamos a hacer un despedido muy bien y ya vamos a hacer un despedido uf vamos por el barro vamos por aquí por aquí muy buena por aquí muy buena muy buena venga pasamos sin que nos toque y esta es la parte mas complica la primera la primera la primera la última vez no conseguimos pasar ese cacho vamos increíble en esa partida de hoy uuuh repetición que es el golpe así increíble el aire me ha pillado venga bajamos el pirata venga bajamos el pirata bajamos el pirata bajamos el pirata y los juegos joder a ver a ver venga buena muy buena ajá que nos quedan los barriles los barriles estos que hay que ir esquivando y pasamos cuidado con el pirata con la tirolina aquí tenemos las patas de culpito me he comido la pala 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 la pala de calamar y pasamos primero increíble otra vez y gané chavales espero que os haya gustado este abrazo de partida en el tercer episodio de wipeout el paseo marítimo y le damos a con desde el primer puesto y nos dan el cheque de 50.000 dólares un saludito y nos vemos en el cuarto episodio hasta luego